Muy buena tarde, amable Teleradio Escucha, Debatero TV. Hoy queremos poner en el debate los saltos cortos en los uniformes y en los libros. Cada año se hace más difícil para una familia dominicana tener que educar a sus hijos, ya que los libros y los uniformes, sumado a la alta suma en el pago de colegiatura, se hace difícil llevar a un hijo a ser profesional. Con los salarios actuales que devenga un trabajador, la educación de los hijos le consume casi el 60%, quedándole el otro para el pago de alquiler y la comida y medicina, cuestión que es muy difícil. El Estado trabaja para dar una educación digna, donde cada ciudadano tenga derecho a la educación. A veces hay políticos que no les gusta que los pueblos estén educados, porque cuando la educación prima no hay dependencia de la migaja que dan los políticos. Porque esa persona se puede hacer autosuficiente, trabajar y cuando va a votar, vota por su conciencia. Es por eso que a los gobiernos les gusta una gente sin educación, para así poder manejarlo a su antojo. El presidente Luis Abinader ha hecho un esfuerzo para que el pueblo dominicano esté educado. Encontró un desastre en el proceso educativo, planteles en malas condiciones, muchos desatres que había que no puede continuar. Para haber una educación digna, tiene que haber planteles en buenas condiciones, materiales para que los profesores puedan dar clases, salarios dignos para los profesores, proceso de seguridad social para los profesores, a los niños hay que darle su desayuno, su útil escolar, para que esto no se convierta en un negocio. La educación no puede ser parte del negocio lucrativo. Debe ser una educación gratuita para todo. Y aquella persona que no tenga cómo comprar los materiales, darle un bono especial para que ningún muchacho se quede en casa. Porque cada muchacho que se quede en casa es un futuro delincuente. Porque no va a tener alternativa de vida. Sin embargo, si se hace profesional, su perspectiva de vida es diferente. Porque va a tener con qué comer, con qué comprar un carro, con qué comprar una casa. Va a ser una persona de bien. Y el Estado, como garante, debe garantizar la educación digna. Hay un 4% aprobado del Producto Interno Bruto que debe ser eficientizado cada día más. Ponerlo al servicio de la educación. Para que la educación en Dominicana sea un ejemplo para toda Latinoamérica. Es vergonzoso ver cuando salen estudios de PISA y de otras instituciones que la lectura todo el estudiante dominicano queda atrás. Hay que cambiar esta metodología. A pesar de que estamos un año de azote, hay que buscar la solución, los mecanismos, cómo se puede dinamizar la educación para ponerlo al servicio de los estudiantes. Un país que no es educado es un país que está en el retraso. A los estudiantes hay que ponerlos a aprender el idioma. Una profesión técnica que les permita llegar a la universidad. Hay que desarrollar un programa de lectura para que esto sea una cultura en la República Dominicana. Hay que incentivar la tecnología para que ningún estudiante se quede atrás y pueda estar al tanto de lo que pasa en el mundo. Que aprenda nuevos oficios para que cuando lleguen a su profesión final estén preparados para subsistir ante el desafío que afecta el mundo tecnológico. Yo tengo esperanza en que juntos podemos lograr enfrentizar hacer eficiente la educación. Los padres enseñándoles en su casa que la educación es la única vía. Los profesores, el Estado. Hay que hacer un diálogo que permita que la educación sea prioridad número uno. Que no, los políticos no intervengan mucho en este problema de la educación. que se pueda dar clases en paz. Que los profesores ganen bien para que no tengan que hacer huelga. Que haya sistema de seguridad social para los profesores. Para que así haya paz laboral y todo el tiempo se le pueda dedicar a educar a los jóvenes. Yo tengo la esperanza en el futuro que los jóvenes van a ser los que van a transformar el nuevo liderazgo en la República Dominicana. Dominicana le hace falta líderes que lleven al país a una nueva perspectiva. El liderazgo político ahorita va a cambiar y son los jóvenes a través de la preparación que van a ser los nuevos fiscales, los nuevos policías, los nuevos doctores, los nuevos arquitectos. Para eso se necesita una educación buena y debe ser prioridad nacional que el Estado declare la educación como eje central de toda sociedad. No le dé fundita a la gente, no le dé cosas para tapar el pacho. De la educación para que la gente pueda ser innovador, que pueda emprender un negocio, que tenga la mentalidad de ser útil a la sociedad, que tenga la capacidad de ocupar los puestos que se necesitan en la corte, en todo el quehacer social de la República Dominicana, ahí debe haber un joven y ese joven está en la escuela ahora y mañana será el futuro que va a guiar a la República Dominicana por buen sentido. de la República Dominicana